¿Quieres la mitad del saldo? No, 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 no. ¡Claro, y Angelito! Me va buscando, vealo ahí, ya, Angelito. La vizanzora se me ha partido. Ya. El de Santander para la cuarta posición ¿Veo si pararon? ¿Veo si pararon? Ya ¿Qué? ¿La moneta? ¡Un palito! ¡Garrote! ¡Garrote! ¡Woo! ¡Ay, no se fue! ¡No, no se fue! ¡No, no se fue! ¡No, no se fue! ¡No, Angelito! ¡No, Angelito! ¡Un editor con la segunda! ¡Entra el corredor con el bala 62! ¡Vamos a ver a Sergio Maricada de Cumbia Martínez! ¡Garrote! 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 ¡Garrote!